Un saludo súper especial para todas las personas desde la Fundación Hablemos, un saludo de paz y bien, un abrazo muy grande para nosotros. Estar aquí en la frontera binacional ha representado la construcción de sueños, ha representado la construcción de apuestas locales, apuestas que trascienden fronteras, apuestas que apuntan a ver elementos esenciales en la humanidad de las personas que vivimos y convivimos en esta zona de frontera binacional, donde las fronteras son solamente muchos imaginarios, las fronteras son solamente aquellas cosas que nosotros nos imponemos en muchas ocasiones y esta es una tierra de hermandad, es una tierra de entrega, es una tierra donde recibe a todo el mundo. Y en ese sentido Hablemos se enmarca en ese sentido, en un sentido de que es una frontera de oportunidades, que es una frontera que trasciende todo lo que se entiende como límites, barreras, muros y nosotros hemos hecho puestas para construir precisamente escenarios que derrumpen esas fronteras y que derrumpen esos muros. La Fundación Hablemos le apunta fuertemente a la construcción de tejido social y gobernanza en los elementos de educación, equidad de género, temas de contexto de frontera binacional, construcción de una ciudadanía libre e informada y construcción de paz para todo nuestro departamento, no solamente para la área metropolitana de Cúcuta, sino para todo el departamento y para todo el territorio de frontera binacional, incluyendo también el hermano departamento de Arauca. Entonces, desde estos elementos la Fundación viene haciendo puestas para reconstruir tejido social, para reconstruir gran parte de esto que nosotros conocemos como la identidad territorial y es una puesta que tenemos y que generamos con articulaciones con muchos actores. Nosotros creemos fielmente en la articulación, creemos que la articulación y la suma de voluntades es el camino y la ruta para la transformación territorial que tanto y tanto necesita, no solamente nuestro departamento, sino también todo nuestro país. En ese sentido, hemos hecho muchas apuestas para transformar y incluir a población migrante retornada y de acogida que está en este momento en el proceso migratorio. Hemos participado en temas de construcción de paz en el Catatumbo y seguimos haciendo puestas para la generación de medios de vida en toda la comunidad que está incluida aquí en nuestro departamento. A su vez, hay que hacer una apuesta súper grande y hay que seguir trabajando fuertemente en todo el elemento que apunte a la equidad y igualdad de género. Hay que hacer esfuerzos y seguir sumándonos en ese sentido. Así que la Fundación Hablemos es aliada de todas las personas. La Fundación Hablemos es una voz de muchas personas. Invitamos a que todas esas voces también se unan a la Fundación y nos unimos a esas otras voces que están en el territorio del departamento. Un abrazo y recuerden que para la paz todo y para la guerra nada. Esta es nuestra consigna. Gracias.